La rama de un té peruaje rosaba la de una higuera Cuando el aire las mecía se oía la rechinadera Y ahí entre los jarascar Fue mía por vez primera Yo fui su primer amor, yo fui quien prendió su hoguera Ella la mía pagó al hacerse traicionera Hoy me hace mucho sufrir El rechinar de la higuera Un día que estaba enojado Tumbando estaba la higuera Cuando me llegó llorando La que se hizo traicionera Me dijo perdóname ¿Qué culpa tiene la higuera? Y para toda la rancherada Y hasta California Y tanto lejos a la cara Furiamente mi hacha sacó chispas de una piedra Y luego le reclamé todo el mal que ella me hiciera Partiste mi corazón Me desquité con la higuera La pago y me dieron la mano Cayó entre la hoja rasquera Cuando la miré caer La vi como antes la viera Y ahí yo la perdoné Y otra vez prendió mi hoguera Y ahora